Gracias. Eddie, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenas tardes ya, ya son más de las 12 y es la hora del primer brindis. Salud. Salud. Eddie, quisiéramos conocer tu opinión con respecto a este movimiento, pero además resaltar que eres el primero, el primer abogado, con toda tu experiencia, que se une y que además ofrece defensa a los propios jueces, ministros y trabajadores del Poder Judicial, en este su movimiento. Quiero saber tu opinión respecto al movimiento, también en qué consiste esta defensa, esta solidaridad, qué se pretende y las afectaciones. Muchas gracias. Saludo nuevamente a ti y a todos tus teleauditorio y videoauditorio y radioauditorio. Entonces, fíjate que esa decisión la tomamos por lo siguiente, no es secreto, es un hecho público y notorio que data de años atrás, así como he defendido a mexicanos en pena de muerte en Estados Unidos, cuando no es lo óptimo, por decirlo así, ¿no? O lo que le gusta a la gente en Estados Unidos, cuando demandé en nombre del gobierno mexicano, en nombre del Estado mexicano, y todo lo que hemos logrado es endamiaje, cuando fui el que empujó la demanda contra Estados Unidos en la Corte Internacional y todo lo que hemos ganado y veo lo que está pasando, veo que el Poder Judicial de los que yo luché, fui fundador de la Dirección de Derechos Humanos, fui fundador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estos jóvenes mexicanos no saben, y tú sí te vas a acordar, que hace 30 años, 40 todavía, la famosa prueba reina de toda la confesional, la primera, y aunque hubiera pruebas que existieran, que fueras inocente, eres culpable hasta que pruebes lo contrario. Cuánto luchamos varias gentes, Santiago Oñate, Demetrio Zodi, Luis Ortiz Monasterio, un servidor, te puedo decir nombres, pero los nombres aquí no caben. Y entonces cuando yo veo lo que hemos hecho muchos para lograr un México justo, independiente, y veo estos ataques sin razón, sin justificación, me molesta. Y entonces tomé la decisión, quizá unilateral, pero mi despacho me, me, estuvo conmigo y dijeron, claro, Eddie, de que vamos a defender, y tú sabes que lo puedo hacer sin ningún problema en cualquier foro, voy a defender a los ministros, hasta el actuario más humilde de un juzgado de distrito. Esa decisión la tomé, porque muchos están, y ha habido amenazas de ignorantes, del Saldívar, del senador Monreal, y de otros, argumentando que son delitos, y yo los recuerdo, son ciudadanos, los señores no son funcionarios todavía, y no tienen fuerza, por lo menos Saldívar. Entonces, cuando yo oigo eso, me molesta. Y así como Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, fue padrino de mi generación, que yo soy el que lo empujó, pues muchos compañeros han dicho, lo vamos a despadrinar. Entonces, tomando esto como base, yo creo que hay, la excelencia del Poder Judicial es la mayoría. En tu programa yo he, me he referido a algunas malas manzanas podridas, tú lo sabes, no es secreto, y por nombre y apellido, sabes que yo no me quedo callado, del Poder Judicial. Pero el decir que son corruptos, yo le pregunto a Ricardo Monreal, a ver, ¿por qué cuando José Manuel de Río Virgen, mi querido amigo, el gobernador de Morena, que el presidente ha defendido hasta capa, que es un corrupto y un delincuente el señor, va y le inventa delitos, y no puede salir, y va con el Poder Judicial Federal, y el Poder Judicial Federal le da una protección, dice, es lo justo y es lo correcto. Es decir, son corruptos cuando estás en contra mía, pero si estás a favor, eres lo mejor. Esa hipocresía, no puede haber tres poderes en una persona, está muy equivocado, quien dice llamarse gran constitucionalista, porque lo que me han dicho a mí desde España es, dile a ese tío, así hablan los españoles, que nos regrese el doctorado en Derecho Constitucional, que él quiere vivir en los tiempos peor de Echeverría. A ver. Bueno, pero siempre se refieren cuando se habla de la reforma judicial a los conservadores y al pasado, y pues quienes se están empujando todo esto son del pasado, todos. Arcaico, eh. Pasado arcaico, arcaico. Pero ahí te va otra. Somos conservadores, sí, senador Monreal, tiene usted la razón. Yo soy un conservador que quiere proteger a mi país de lo que queda. Los últimos 40 años, que hubo confianza en las instituciones, que hubo confianza, y yo le recuerdo a usted, senador Monreal, que cuando usted fue gobernador de Zacatecas, vino a pedirle al gobierno mexicano que empujara para proteger a uno o dos zacatecanos paisanos de usted en pena de muerte. Por eso fue la demanda contra Estados Unidos. Y por eso mismo México, y aclaro esto para que todo tu auditorio lo escuche y se sepa en todas las latitudes. Entonces, lo logramos. La Corte Internacional de Justicia sentenció a Estados Unidos y le dijo que su doctrina constitucional de lo que en inglés se llama harmless error era inválida por violar la notificación consular del artículo 36, fracciones 1, 2 y 3 de la Convención de Viena que es de derecho a ser informado. De hecho, hasta logramos algo que nunca se había logrado. Y ahí tengo la sentencia, te la voy a mandar que está en inglés. Un juez de distrito mexicano dijo, digo, perdón, un juez de distrito de Florida, el juez Donald Graham, hace 25 años con el abogado Clayton Kaiser y un servidor representamos al Consulado General de México y al Gobierno de México y dijo un consul sí puede pedir que se nulifique una sentencia de pena de muerte por haber violado un tratado. ¿Para qué ha servido todo eso? Me pregunto, Lila. ¿Para qué? Cuando lo quieren borrar de plumazo e irse a la tómbola, permitir que egresados de la carrera de derecho de inmediato puedan ascender a ser jueces. ¿Qué es esto? Realmente que no se dan cuenta de las afectaciones porque no solamente es como esta expresión que hizo el presidente de qué bueno que no trabajen para que no saquen a los delincuentes. No, está en el área civil, la mercantil, la laboral. O sea, no es, no es este... No sé si el presidente se refiere a gente cercana a él. Puede ser. A lo mejor. Ahora, aquí hay otra cosa que estamos perdiendo de vista y me preocupa. A ver, un tribunal de disciplina. Quiero explicar esto porque es aún más grave que lo del voto. ¿Qué es un tribunal de disciplina escogido, electo? Yo me siento aquí en la torre de marfil como decían algunos... Como santa inquisición, me imagino, ¿no? Como santa inquisición. Vas a ganar la primera instancia conforme a derecho. Vas a ganar la segunda. Y va a haber un telefonazo del subsecretario de seguridad pública del secretario argumentando y diciendo al tribunal ¿Por qué lo dejaste ir? Porque es conforme a derecho. No, espérate. Sí, pero viola el bien común. Fíjate, nada más. Entonces, ya no vamos a juzgar con la ley ni con la justicia. Ojo, vamos a juzgar con el bien común. No, pues mejor me voy a una kermes como cuando era chico y veo con quién me voy a casar y si no me caso, me meten a la cárcel de mentiras, ¿no? Entonces, de verdad, ahora, el presidente no tiene idea de lo que está haciendo y lo que va a hacer no contra los jueces, contra México. Te voy a explicar. Número uno, ¿ya viste ayer los mercados? Sí. Cuatro artículos diversos. ¿No le importa él? Bueno, entonces, cuando suban .50 de dólar y el servicio de la deuda de este país se duplique, fíjate nada más y los mexicanos les diga ¿sabes qué? Qué bueno que apoyaste al presidente pero ya no vas a tener que pagar más impuestos. Ahora son lo doble de impuestos. Oye, ¿qué por qué? Pues porque hay que pagar el servicio de la deuda porque los mercados no confían, los mercados no perdonan. Dos, yo quiero invertir, quiero mi seguro contra expropiación. Yo ya no confío en que el Estado me quiera expropiar por si lo han dicho y entonces van a tener que pagar lo que se llama OPIC, es un organismo internacional, la oficina en inglés es Office of Private Investment Corporation y te van a decir a ti no te presto para México tu préstamo no se acepta y dicen es que viene inversión no, no, no viene inversión la inversión que viene está lo que le decimos en el argor jurídico está tatemada hombre se reinventa aquí para lavar pero ahí te va un punto tercero y todavía más importante vienen los paneles donde nos van a sancionar y que diga la soberanía ya lo veo venir eh la soberanía vamos a quitarlo de los tratados yo los invito si tienen las agallas Andrés Manuel López Obrador Ricardo Monreal y el Congreso que lo va a ver y esto va más al Congreso voy a quitar Andrés Manuel porque es el titiritero y los titeritos es el Congreso ahí te va yo quiero ver si tienen las agallas confían en el pueblo ok vamos a hacer algo vamos a hacer algo para el famoso pueblo que haya jurados populares en este país así el juez juzga hechos de derecho y lo fáctico un jurado popular consulta popular es ir a un jurado como hace mucho lo tuvo México no solo no se atreve Lilia así está el zócalo no bueno yo me imagino el virreinato no este a ver levanten la mano si lo colgamos o claro nos vamos más atrás a colisor romano y del dedito para arriba para abajo si pero ojo eh a ver a quien van a linchar que se acuerde Ricardo Morral que no puede entrar en Los Ángeles no lo quieren ni los zacatecanos yo si me acuerdo ahora te voy a dar un grupo una analogía porque los mexicanos de veras olvidamos pero bien feo el caso que empezaron a decir son traidores a la patria los que se fueron y los que llevaron primer lugar no saben ellos ni que paso vamos por partes hablo del mayo los que están en Estados Unidos no tienen una no poseen no poseen información yo tengo alguna opinión respecto a este caso que si me permites me gustaría que estuvieras acá en el panel la próxima semana y habláramos del caso claro que si claro que si pero te voy a decir esto nos sacamos ahorita de lo de la reforma judicial porque lo sacamos pero es un ejemplo importante si ya lo creo un ejemplo que te voy a dar nada más como una analogía son traidores a la patria que paso fue cuando fue lo del doctor Álvarez Machain yo asesore al mejor cónsul que ha habido de México en Los Ángeles don José Ángel pescador Osuna gran mexicano porque les le tocó el problema ya estaban Federico Ponce Jorge Ricardo García Villalobos estaba como agregado de la PGR ¿qué sucedió? un juez dijo fue secuestro llegó al noveno circuito regrésalo la Suprema Corte de Justicia Americana dijo con toda la razón México sabía cuando firmó el tratado contra extradición de 1800 que teníamos una doctrina en este país y esto deviene desde la historia de las colonias si a un esclavo que comete un delito se le agarran aunque sean recompensas privados y lo traen a la competencia está en la competencia en la competencia elevar sus derechos como llegó no nos vale entonces se hizo un protocolo adicional tú recordarás a lo mejor contra la el secuestro transfronterizo y voy a culpar no nomás a este gobierno a ver al gobierno de Cedillo que lo negoció y muchos otros mal hecho pero había muchos del PRD que ahora están en Morena y en el gobierno de Vicente Fox se ratificó el Senado gran acción ¿qué crees Lilia? quiero que los mexicanos sepan hasta el día de hoy Estados Unidos el Senado nunca ratificó ese Senado ese tratado ese protocolo es letra muerta entonces mi pregunta es traición a la patria ok empecemos a hablar de traición a la patria quien empieza y quien tira la primera piedra yo no cobré por mis servicios porque creí que era lo correcto para México no contraté despachos privados lo hice altruísticamente me cubrieron mis costos lo que he logrado para México en 30 años entonces no era conservador entonces yo si conservé las vidas de los mexicanos o a mis amigos que estaban en el PRD que están en Morena Juan Ramido Robledo gran prista exgobernador tú lo sabes ya se les olvidó conservan la memoria o por eso dicen que soy conservador porque yo si soy conservador quiero conservar el México que queremos no el que ellos quieren llevarnos años atrás perdón que me extendí un poquito pero es muy importante ya lo creo y yo te agradezco muchísimo toda esta cátedra que nos has dado hoy para que veamos la magnitud de lo que significa meterse con el poder judicial la magnitud de lo que va a significar que aceptemos una sobre representación con un tribunal del cual los magistrados quedaron exceptuados de entrar a la reforma me permites un comentario Lilia otro puedo hacerte un comentario respecto de esto es inaudito que ellos se han dado cuenta que los quisieron comprar ojo eh porque el cambiar es que se queden tres años viola la convención anticorrupción le hago un llamado a los magistrados electorales de frente para decirles si piensan que nadie se ha dado cuenta pues no me importa les dieron una manzana envenenada y les doy mi palabra a los magistrados que si comen la manzana envenenada y tengo dos amigos ahí yo eh que quiero mucho pero si no se comportan a la altura voy a ser el primero la amistad es la amistad la patria es la patria y el deber a mi me reclama voy a ser el primero presentando denuncias internacionales por actos de corrupción porque obviamente al cambiar y modificarles pero aparte hay otra cosa hombre a ver la retroactividad ya se les olvidó no la han hablado y no la han tocado quieren tocar la retroactividad va a estar en la constitución no puedes tener dos fracciones de la constitución que choquen no puedes claro que no muchísimas gracias eddy te agradezco mucho y que sea compromiso que nos vemos aquí en el foro la semana que entra te lo prometo nada más quedamos el día porque sabes que estoy en recuperación amiga si en cuanto te sientas muy bien aquí estamos a tu disposición es un compromiso y más contigo y tu teleauditorio que me has recibido de veras con los brazos abiertos como te mereces cuídate mucho gracias adiós